En la madrugada del jueves 13 de abril, una vivienda ubicada en la calle 22A con carrera séptima, barrio Luis Eduardo Cuellar, se incendió causando pérdidas materiales evaluadas en más de 8 millones de pesos según los afectados. El grupo de voluntarios bomberos del distrito de Rihuacha acudió al lugar con una máquina y logró sofocar las llamas que salían de una de las habitaciones. Aunque camas, artefactos eléctricos y enseres de lugar resultaron dañados, la autoridad bomberil señaló que no hubo pérdidas humanas, solo materiales. Presumimos que haya sido un cortocircuito en una de las habitaciones. No sabemos qué pasó realmente. Esperamos que las autoridades lo den determinar qué originó este incendio que acabó con la vivienda, dijo Luzmeri Bolívar, propietaria de la residencia. Luego de apagar las llamas, la familia intentaba recuperar algunos elementos entre los escombros.